¡Bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Europolens 4! Seguimos con la versión 1.31 y hoy por fin nos empiezan a revelar un poquito de mecánicas de la nueva expansión, que hasta el momento conocemos poca cosa, por recapitular un poco lo que conocemos de mecánicas de la nueva expansión es básicamente la posibilidad de comprar favores, de acumular favores, que es una nueva opción diplomática y la opción de expandir la infraestructura que nos va a permitir hacer manufacturías extra y tal en algunas provincias, pero a nivel de mecánicas generales para todos los países conocemos poca cosa, más allá de que claramente hay un montón de contenido para Norteamérica y para el sudeste asiático, todo se ha dicho, pero conocíamos poquita cosa y hoy tenemos un diario muy breve de desarrollo por parte de Johan que se centra en las regencias y vamos a ver cambios a las regencias, hay un poquito de información y yo creo que este diario de desarrollo, antes de empezar a explicarlo, creo que es bastante bienvenido porque las regencias son un asunto que llevaba bastante tiempo sin tocarse, si no recuerdo mal, desde Rides of Man, desde el DLC creo que fue como en 2017 o 2016, ya bastante tiempo sin tocarse y creo que es típica cosa con la que interactúas siempre en la partida, así que todos los cambios que sean respecto a este tipo de asunto, a las regencias, que como digo, nos valen con cualquier país en cualquier partida, son bienvenidos porque son cambios con los que vamos a interactuar seguro a lo largo de una partida, así que bueno, vamos allá, vamos a echarle un vistazo y luego hablaremos de porque creo que es tan importante estos cambios, os parezcan mejores o peores. Bueno, dicen bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo, estamos en 2021 y están ya trabajando totalmente en el nuevo DLC, están ya en el nuevo estudio para lo extinto que está en España, en Barcelona, está trabajando a tope en la nueva expansión, el nuevo DLC y hoy nos van a hablar un poquito de aspectos de cambios de los herederos, las regencias y los estamentos. En primer lugar, hay un cambio para los herederos y es que su legitimidad ahora va a empezar siendo más baja y va a incrementar gradualmente conforme se vaya haciendo mayor, es decir, un heredero conforme nace, por ejemplo, tiene cero años, tiene un año, tiene la legitimidad muy baja, pero conforme se va haciendo mayor hasta esos 15 años en los que puede asumir la regencia, perdón, puede asumir el control del Estado, va a ir creciendo su legitimidad. Va a variar también en función de nuestro prestigio, si tenemos más prestigio esta legitimidad incrementará más rápido y la corrupción en la corte también lo incrementan, o sea que la corrupción por primera vez en el juego, y esto creo que es muy bueno también, no va a ser inherentemente mala, va a ir siendo algo bastante malo porque obviamente tiene un coste muy grande para el Estado tener corrupción, pero por fin la corrupción va a empezar a dar cosas positivas, ¿no? En este caso, cuanta más corrupción tengamos, más rápido aumentará la legitimidad de nuestro heredero. Esto es muy chulo, tío, porque mola mucho que las mecánicas no sean inherentemente malas o buenas, que tengan cosas buenas o malas. Esto es algo que hace mucho Imperator Rome y me alegro de que Europronestales esté copiando un poco ahora de esto, que es que, por ejemplo, en Imperator Rome la tiranía, tú puedes decir, joder, la tiranía va a ser algo malo. Pues no necesariamente, ¿no? En Imperator Rome la tiranía te da mal uses, pero te da bonus también, ¿no? Entonces, este es el tipo de cosas que creo que hacen más interesante el interactuar con distintos elementos en una partida en un juego, ¿no? Así que la corrupción, como digo, ahora va a incrementar la legitimidad o el ratio con el que crece la legitimidad de tu heredero. Va a ser interesante, como digo. En segundo lugar, con esta expansión se han eliminado los consejos de regencia. Desaparecen. Ahora va a haber un nuevo sistema que se llaman las regencias estatales, que es el que vamos a explicar hoy, ¿vale? A partir de ahora, según los estamentos que tengamos en nuestro estado, en nuestro país, normalmente los tres principales son la nobleza, la burguesía y el clero. Ya sabéis que en otros países o según la religión, etcétera, tenemos acceso a algunos estamentos extra. Por ejemplo, las hordas tienen acceso a un estamento extra, los musulmanes también, o van variando. Pues ahora, según el poderío de los estamentos, aquel estamento más poderoso pondrá un regente en nuestro país. Es decir, el regente a partir de ahora vendrá o será escogido o lo colocará el estamento más poderoso en nuestro país. Por ejemplo, si la nobleza es el estamento más poderoso, el regente vendrá de la nobleza. Echemos un vistazo a esta imagen, por ejemplo. Vemos aquí un nuevo consejo de regencia. A ver si puedo enseñarosla bien. Vale, aquí lo estáis viendo. Tenemos un nuevo consejo de regencia, o a partir de ahora, ¿cómo se llaman? Regencia estatal. Tenemos una regencia estatal de un tal Franz Karl von Kaffenberg, algo así. Dicen, es una regencia de la nobleza para Ladislau Postumus, que tiene cuatro añitos. Su religión es católica y su cultura es austríaca. La regencia se ha inaugurado el 11 de noviembre del 1444. Esto, obviamente, lo ha hecho el desarrollador con la consola. Vale, no va a empezar una regencia en Austria el 11 de noviembre del 1444. Esto es para que veamos el ejemplo. Y esta regencia acabaría en 1455. O sea, que ahora nos da un poquito más de información también de cuando empieza y cuando acaba, para que nos podamos planificar mejor. Aunque esto, pues, creo que ya sucedía. También vemos aquí la legitimidad del heredero y la vemos con decimales. Vale, esto es un cambio también. En este caso estamos viendo que la legitimidad de nuestro país es de cero, que lo estamos viendo aquí. La de nuestro heredero es de cero coma diez. Lo estamos viendo aquí abajo también. Vale, ahora se va a diferenciar también la legitimidad de nuestro país en este caso. Es que creo que no se está viendo ahora bien. Vale, perdón, ahora se está viendo. La legitimidad de nuestro país en este caso sería cero. No sé si se ve del todo bien, pero ahí lo estamos viendo. Esto es la legitimidad de la regencia estatal. Y esta es la legitimidad de nuestro heredero. Como digo, esta legitimidad va a ir creciendo con el paso del tiempo, paulatinamente, y esta tenemos que hacer cosas nosotros para subirla. Vale, ya no va a ser exactamente la misma. Así que, bueno, cambios chulos en este sentido. Esto no reemplaza las regencias de los consortes. Si tenemos un consorte, pues, seguirán tomando el liderazgo del Estado. Y en tercer lugar, van a meter una nueva opción, un nuevo botón, una nueva mecánica que se llama extender regencia. Podremos extender una regencia con el coste de 10 de legitimidad del Estado, ¿vale? No del heredero. Y esto incrementará o hará que la regencia dure 5 añitos más. Esto es genial también, porque siempre tenemos típico regente que es la caña, que es mucho mejor que nuestro heredero. Y siempre queremos que dure un poco más. Entonces, ahora podremos hacer que dure 5 añitos más. Aparte, ya sabéis lo que pasa cuando estamos en regencia, que es que hay un evento bastante puñetero a veces, pero bastante bendecido, otras tantas, que es el accidente de caza. Es un evento que a los que jugáis al EU4 seguro que os gusta mucho. El accidente de caza es un evento en el que te cagas en absolutamente todo normalmente. Suele estar ahí con el del cometa. Yo creo que esos dos son los eventos más puñeteros del juego. Así que, si incrementas esta regencia, pues, incrementas la probabilidad de que te salga este evento. No porque tenga más probabilidad de saltar, sino simplemente por el hecho de seguir en regencia, pues, te puede seguir saliendo ese evento. Entonces, puede que, técnicamente, cuando va a subir el rey al trono, que es con 15 años, pues, si extiendes la regencia, sería con 20. Entonces, tienes esos 5 años extra en los que puede morir de algún motivo cualquiera. Lo cual, por supuesto, puede ser bastante interesante si el heredero no te interesa y tienes un regente muy bueno. O puede ser bastante malo si se te muere o pasa cualquier cosa. Pero, jolín, esto es muy chulo, tío. Te da más agencia sobre las regencias y sobre tu heredero. Así que es brutal. Esta nueva mecánica es muy, muy bienvenida. Y también, por cierto, como he dicho al principio, la legitimidad del heredero va a ir subiendo con el paso del tiempo. Si aumentas la regencia en 5 años, esa legitimidad va a seguir creciendo. Y cuando asume el control del estado, el heredero, pues, tendría más legitimidad que cuando hubiera tenido 15 años. Así que eso puede ser bastante interesante también. Si tu heredero empieza con una legitimidad muy baja, es algo que puedes tener también en cuenta a la hora de elegir tu regencia. Bueno, como dicen, todas las regencias tienen sus pros y sus contras. Pueden ser muy beneficiosas. Por ejemplo, si tu heredero es imbécil. Y si tu consejo de regencia no es del todo incompetente. También vamos a tener ciertas ganancias de legitimidad. No necesariamente vamos a perder legitimidad por estar en regencia, que es algo que he pasado hasta ahora también. Pero también, en función de la estabilidad que tengamos, también iremos teniendo más legitimidad. Así que está bien ese cambio también. Y otra cosa muy chula también es que han metido nuevos eventos que van a ir saltando durante las regencias con la expansión. Así que van a ser mucho más chulas las regencias a partir de ahora. Muy, muy guay. Van a darle más sabor a la experiencia. Y también van a dar lugar a situaciones interesantes. Y esto no lo menciono aquí en el cuerpo del diario de desarrollo principal. Lo menciona más abajo. Pero es que no todas las regencias van a ser iguales. Porque, como he dicho antes, el regente puede venir de distintos estamentos. Y por lo visto no va a ser lo mismo si el regente viene del estamento militar, que si viene del clérigo, que si viene de los clérigos, que si viene del dimi, que si viene de la horda, etcétera. ¿Vale? Se ve que va a tener algunas cosas únicas. No nos han concretado el qué. Pero van a variar un poco. No van a ser todos los regentes igual. Puede que esto haga referencia simplemente a eventos. Es una posibilidad. Pero también puede ser que haya alguna mecánica o alguna cosita distinta según de dónde venga el regente. De hecho, me ha preguntado J.Palas. He puesto un tuit contando estas novedades. Por ejemplo, me ha preguntado J.Palas. Seguirán sin poder declararse guerras durante las regencias. Y esto me ha dado que pensar y digo, quizá, si el regente viene del estamento militar es un tío belicoso, quizá él pueda declarar, por ejemplo, una guerra durante su reinado o alguna cosa así. Se me ocurre, ¿no? Pero bueno, esto es muy chulo, tío. Que vengan del estamento poderoso porque hace como un poco referencia algo muy de la época del EU4, que es como esa idea del hombre del estado, de esa figura líder característica que existió mucho durante esta época y por supuesto en los siglos posteriores, en la época del Victoria, del J.IV también. De ese hombre venido del pueblo en realidad o quizá de una élite intelectual que acabó haciendo un poco de jefe de estado. Se me ocurre un poco, por ejemplo, los cardenales famosos de la Francia, ¿no? Como el Richelieu o como el otro. Bueno, no sé, pero no sé, también quizá Lutero en su momento o los válidos del Imperio Español. En fin, un montón de figuras de este tipo, ¿no? ¿Cómo se llaman también? Los Sforces en Italia. Mucha gente de este tipo, ¿no? Entonces creo que es como muy interesante para representar un poco esta figura en el juego. Esto no lo ha comentado mucho por la gente por los comentarios, pero yo creo que es algo que está ahí también guay a la hora de rolear un poco. Esa figura de personaje fuerte o carismático o simplemente pues que está allí por casualidad pero que acaba haciendo como un papel importante y que no necesariamente eran siempre lo más importante en los reyes, ¿no? También había como esas figuras, ya digo, no necesariamente originarias de los plebeyos, ¿no? Podrían darse también de parte de la alta nobleza o baja nobleza pero que acaba sintiendo como cierto impacto en el devenir del estado. Creo que es muy chulo, ¿no? Esa idea del príncipe. No al príncipe maquiavelesco necesariamente pero ya digo, como esa figura de ser fuerte. Y nada más, como digo, un diario es desarrollo muy interesante, muy breve como podéis ver. Apenas revelan cosas en realidad pero es como que es bienvenido todo, ¿no? Como digo, creo que las expansiones cuando están chulas es cuando los cambios que introducen te pueden valer para absolutamente cualquier partida y esto desde luego te vale para cualquier partida y además han hecho que de algún modo se adapte a ciertos entornos, a ciertas localizaciones y culturas y religiones. O sea que no va a ser exactamente igual en todas las partes del mundo y nos da mucha más agencia al jugador, mucho más control sobre cómo queremos que se desarrollen las regencias. Así que desde luego es muy chulo. Que obviamente pueden pasar cosas como que se te muera el regente y luego te entre uno peor y cosas del estilo pero, joder, muy muy chulos estos cambios. Muy bienvenidos. Así que estoy muy contento. Este es probablemente el diario de desarrollo con el que más contento estoy de la nueva expansión y quizá estoy ahora diciéndolo en caliente pero desde luego a nivel mecánico es el que más cambio chulo se introduce en lo que vamos de expansión y luego por otro lado pues como digo es válido para todas las partes del mundo, para todas las partidas y eso desde luego es muy bienvenido. Nada más chicos, muchísimas gracias por llegar aquí, espero que os resulte de interés y nos vemos en el próximo. Chao, chao.